Y este lunes 15 de enero, candidatos a puestos de elección popular, medios de comunicación, representantes del Comité Ecuménico y de la Fiscalía Electoral firmaron el Pacto Ético-Electoral. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, dijo que el documento sirve como herramienta para tener un marco ético de cara a las elecciones de mayo de este año. Los firmantes se comprometieron a llevar adelante una campaña sin desinformación sin clientelismo político y sin ataques personales. El año pasado se firmó el Pacto Ético-Digital. A menos de cuatro meses de la elección general del 5 de mayo de 2024, el Tribunal Electoral reafirma su compromiso de mantener la transparencia, libertad, pureza y honradez del proceso electoral a través de la firma del Pacto Ético-Electoral. A través de este Pacto, firmado por primera vez en marzo de 1993, hacemos un compromiso con la democracia, la justicia y el pueblo panameño. No es simplemente un documento, sino un recordatorio de que nuestro objetivo principal es servir a la Nación y a su gente, garantizando elecciones libres, justas y transparentes. Al firmar este pacto, nos comprometemos a mantener la integridad del proceso electoral, a rechazar cualquier forma de corrupción, a respetar la diversidad de opiniones y a promover un debate político basado en ideas y propuestas. Gracias.